Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y les estoy trayendo otro videito más, otra clase de lituano muy cortita. Quiero enseñarles el día de hoy los nombres de las temporadas o las estaciones del año en lituano, ya que he estado subiendo también videos sobre cada temporada y como que sentí de repente un día que pues me faltó decirles cómo se llama cada temporada en lituano. Así que dije, ¿por qué no hacerles un video aparte, un video cortito? Así que si les gustaría saber, aprender cómo se llaman las cuatro temporadas del año en lituano, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, entonces, como les acabo de decir, apenas digamos que ayer me di cuenta de que, o sea, preparando otro video, digamos, este, haciendo notas de otro video que espero poder grabar ahorita mismo, que es sobre el invierno en lituano y como suele serlo. Dije, es que nunca les he mencionado en ninguno de los videos anteriores cómo se llama en lituano cada temporada o, bueno, cierta temporada de la que hablo. Dije, bueno, voy a hacer un video aparte, más o menos cortito y pronunciarles, decirles bien cómo se llama cada temporada en lituano. Y bueno, ya que es invierno, ya digamos así, creo que cuando suba este video van a, o sea, va a estar a un par de días del invierno, básicamente porque el invierno en lituania empieza el primero de diciembre y no el 22 creo que técnicamente empieza. Y ya tengo un video aparte donde les cuento por qué las temporadas en lituania empiezan en otras fechas. Así que si no lo hayan hecho, o sea, si no lo hayan visto todavía, vayan a ver ese video. Y nada, ya que estamos en invierno, pues vamos a empezar por esa palabra, por ese sustantivo. Y en lituano, el invierno es jie, ma, jie, ma. Y este sustantivo es en femenino, no como en español, que es en masculino, el invierno, por ejemplo, invierno frío. En lituano, invierno frío sería shalta, jie, ma. Y si el adjetivo en lituania, la mayoría de las veces se coloca antes del sustantivo, como por ejemplo en inglés, como cold winter, por ejemplo, ¿no? Entonces el lituano sería shalta, jie, ma. Y si jie, ma es en femenino. La siguiente temporada que viene después del invierno y que es mi favorita personalmente es la primavera y en lituano es paváceres, paváceres. Y en lituano esta palabra, este sustantivo es en masculino, mientras que en español es en femenino. Así que si quieren decir una primavera bonita, por ejemplo, en lituano sería grajus paváceres, grajus paváceres. De nuevo, el adjetivo viene o se coloca antes del sustantivo y la primavera en lituania empieza el primero de marzo. La siguiente temporada que es favorita, yo creo que de mucha gente o de la mayoría de las personas, al menos esta es la impresión que yo tengo, tanto sobre las temporadas favoritas de los lituanos como las temporadas favoritas de los mexicanos, suele ser el verano. Y no es que no me gusta, pero bueno, me gusta más la primavera. Y en lituano el verano es vásara, vásara. Y de nuevo, en lituano esta palabra es en femenino, de hecho puede ser nombre de mujer, vásara. Y en español, mientras verano es en masculino. Y entonces, por ejemplo, verano caluroso, o sea, con mucho calor en lituania sería karshta vásara, karshta vásara, de nuevo el adjetivo antes del sustantivo. Y el verano en lituania empieza el primero de junio. Y la última temporada del año que existe en lituania es el otoño. Y también suele ser favorita de algunas personas. Es el otoño. Y en lituano es rudua. Rudua. Y es la única temporada o palabra, digamos, que coincide en el sentido del sexo. Que en lituano rudua también es masculino o en masculino, al igual que en español la palabra otoño. Así que, este, por ejemplo, si quieren decir otoño colorido, por ejemplo, otoño colorido, porque, bueno, suelen, las hojas suelen cambiar de color, o sea, amarillo, rojo, algunas se quedan con verde, café, etc. Entonces, otoño colorido en lituania sería spalvingas rudua, spalvingas, rudua. Y el otoño en lituania empieza el primero de septiembre. Y viene la basura. Y, bueno, hasta aquí este videíto, esta mini clase de lituano. Yo sé que estas palabras no son las básicas para el día a día, digamos así, pero finalmente si se van a lituania a vivir o a pasar más tiempo, van a empezar a escuchar ciertas palabras, al menos cierta palabra, este, si se quedan solamente, por ejemplo, tres meses, no sé, en otoño o algo así, en muchos lados van a escuchar esta palabra o leerla, por ejemplo, escuchar a la gente mencionarla. Entonces, yo creo que cualquier palabra que uno pueda aprender del otro idioma sirve, es muy útil. Así que yo espero que este video les haya servido. Y nada, si les gustó este video, si les sirvió, si les pareció útil, denle me gusta, compártanlo con las personas que quieran aprender un poquito, al menos, del lituano. Suscríbanse a este canal si todavía no lo hayan hecho. Y déjenme sus sugerencias o peticiones para futuros videos. Y nada, les mando muchas gracias y abrazos. Me cuido muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.